Ok, gracias, yo soy Fer Sobrino, yo tengo un doctorado en economía y ahora sí que por el tema que estudio en economía terminé haciendo muchas cosas de data science para poder generar bases de datos de cosas que no son tan fáciles de medir, como por ejemplo la presencia de cárteles de las drogas en México. Y les voy a contar un poquito de lo que yo hice en mi desertación y lo que yo me fijé y la introducción de esto es algo que pasó en 2010 aquí en Estados Unidos, ¿qué pasó en 2010? Entre más o menos 1990 y 2010 la cantidad de prescripciones de opioides legales que hubo en Estados Unidos empezaron a subir mucho porque una compañía que se llamaba por Dufarma, que creo que todavía existe, empezó a decir a los médicos que era muy seguro recetar opioides para el dolor. Entonces mucha gente empezó a usar opioides, gente que no tenía dolores tan graves ni tan fuertes, o sea, gente que no estaba terminada empezó a usarlos y esto se devino, o sea, terminó en un problema de un abuso y sobreuso de los opioides. Entonces para 2010 la FDA se detecta que esto es un problema y en 2010 la FDA dicen que es un problemón, tenemos que hacer que la gente no tenga acceso a estos opioides legales tan fácilmente, entonces cambian la configuración de esta pastilla de oxicodona que vendía por Dufarma. Lo que hacen es en vez de que la pastilla fuera un polvito así, una pastilla normal como una aspirina, dicen, ¿saben qué? La vamos a hacer un gel. ¿Por qué? Porque si es un gel la gente no la puede machacar y metérsela por la nariz o la gente no la puede machacar y mezclarla con agua o mezclarla con alguna otra solución salina y metérsela por las venas. Entonces esto pasa en 2010 y ¿qué pasa? Que un sustituto cuasi perfecto de la oxicodona se vuelve muy demandado en Estados Unidos. Entonces como pueden ver en esta gráfica, a partir de 2010 hay un pico en la cantidad de usuarios. Esta cantidad de usuarios es como self-report, entonces la gente dice si ellos están usando o no heroína, entonces probablemente sea una, ahora sí que una cota inferior de la cantidad de usuarios que hay. ¿Y qué pasa? Que también el precio de las calles de la heroína empieza a aumentar muchísimo. Y no solo pasa esto, sino que la cantidad de gente que se empieza a morir de sobredosis de heroína aumenta, ahora sí que estrepitosamente en 2010, cosa que se había mantenido más o menos constante desde los 80. En 2010 la gente empieza a morirse más de sobredosis de heroína. Entonces lo que yo me pregunté es cómo está afectando esto al mercado de la heroína en México, que es donde se está produciendo. ¿Y qué otra cosa pasa? Que pueden ver en esta gráfica es que la cantidad de heroína que la DEA incauta de origen mexicano aumenta muchísimo y pasa de, estuvo más o menos constante del 20% de los 80 a los 2010, pero para 2016 casi el 100% de la heroína que se incauta en Estados Unidos es de origen mexicano. ¿Cómo sabe la DEA esto? Porque hay manera, o sea, como al final de cuentas la heroína viene de una planta que es el opio, que es el opio, pueden saber si se produjo en Afganistán, si se produjo en Myanmar, si se produjo en Colombia o si se produjo en México. Y para 2010, para 2016 ya casi toda la heroína es de origen mexicano. Entonces yo me pregunté, ok, hay este shock externo a la demanda por heroína, ¿cómo reaccionaron los cárteles de la droga en México? Y si hay manera de usar este shock externo a la demanda para ver cuál es la relación entre la estructura de mercado y los cárteles. Y aquí por estructura de mercado me voy a referir a cuántos cárteles están operando en cada uno de los municipios en México y esto cómo afecta a la violencia. Entonces probablemente ya están preguntando que yo tengo un problema muy grave para poder contestar esta pregunta económica de organización industrial que es muy básica, que es cómo mido algo tan complejo como el crimen organizado. Les voy a definir súper rápido qué es el crimen organizado. Según la ONU, el crimen organizado es una organización de tres o más personas que existe a través del tiempo, por un periodo de tiempo de más de un, creo que es más de un mes, y que realizan crímenes que son penados por la ley por más de un año en el lugar en donde estén. O sea, si los crímenes son menores no se determina como crimen organizado. Y por último, que el principal motivo sea generar dinero o recursos económicos. Entonces esto distingue al crimen organizado de cosas como las organizaciones terroristas que buscan un fin político. Entonces, ¿qué hace el crimen organizado? Probablemente ya saben qué hace el crimen organizado. Se dedica a tres cosas principalmente, a proveer servicios ilegales. Por servicios ilegales piensen en cosas como el tráfico de personas, el tráfico de personas, la prostitución, las casas de juego ilegales. Entonces, la segunda cosa que hacen es proveer bienes ilegales. Por bienes ilegales piensen en las drogas, piensen en el tráfico de armas, piensen en vender cosas piratas o cosas robadas. Y por último, coludirse ya sea con el gobierno o con empresarios para poder, ahora sí, triangular todo y poder lavar el dinero y poder volver todo este dinero que generan de manera legal. Entonces, medir el tráfico, medir el crimen organizado es muy, muy complejo por cuatro cosas principales. Como es crimen, la gente normalmente se esconde. No es como que van a declararle al Inegi, así sabe que yo soy narcotraficante. No, eso no pasa. Entonces, ya de por sí estamos intentando medir algo que es difícil de medir. La segunda es que a veces las víctimas y el victimario no están del todo bien definidas. Entonces, por ejemplo, si tú estás consumiendo drogas o estás contratando un sexo servicio o estás en una casa de apuestas, es raro que tú vayas y denuncies porque entonces te estás denunciando a ti haciendo una actividad ilegal. Es como sabe que el dealer está en aquella esquina, pero te van a preguntar a usted cómo supo y ni modo que le digas a la policía porque yo estaba comprando drogas. La tercera es que la mayoría de los datos que tenemos vienen de arrestos y a quién se arresta depende muchísimo de muchos factores. Entonces, por lo general no se arrestan a los grandes capos o no se arrestan a los políticos corruptos, sino que se arresta a la gente de abajo que está vendiendo droga en la calle o que está transportando las cosas. Y eso no nos alcanza a dar la claridad de qué está pasando. Y, por último, que el crimen organizado es un fenómeno súper complejo que incluye cosas como que hay víctimas, victimarios, también hay gente que ayuda, hay gente que permite el crimen. Entonces, no es solo medir una sola cosa, sino medir muchas. Entonces, ¿cuál es la solución para medir algo tan complejo como el crimen organizado que no se puede medir tan fácil? Hay cuatro principales maneras entre esto se puede medir. La primera es con encuestas de la policía. Entonces, esto no quiere decir que vayan e intervisten como qué está haciendo, cuánto gasta la policía, sino más bien entrevistan a los policías. Y los policías dicen cosas como, yo creo que en este barrio está operando tal cártel o en este barrio yo he visto que hay tráfico de drogas o en aquel barro hay corrupción. La segunda es usando crímenes sin resolver. Y crímenes sin resolver es intentar matchear, sobre todo, homicidios que son muy viejos con formas de operar de algunos cárteles o formas de operar de algunos grupos y con eso más o menos saber dónde está operando el crimen organizado. La tercera son las encuestas de victimización. Si están familiarizados con datos del Inegi, el Inegi tiene una muy buena encuesta de victimización que es, el problema es, no podemos medir el crimen con la gente que llega a denunciar o con las denuncias en el ministerio público porque no todo el mundo llega a denunciar y la cantidad de cosas que terminan en una carpeta de investigación es muy poca comparado con la cantidad de delitos que pasa. Entonces las encuestas de victimización intentan como llenar ese gap entre estas dos cosas preguntándole a la gente, oiga, ¿usted ha sido víctima de un delito? ¿Por qué no denunció? ¿Sabe si en su barrio se han robado coches? ¿Sabe si en su barrio ya está traficando drogas? ¿Si alguien cobra piso? Y con esto vamos a tener un poquito mejor saber qué está pasando. Y por último es confiar en los periodistas y en lo que los periodistas están reportando. Entonces, ¿cuál es el caso de las cárteres de la droga en México? Desafortunadamente no hay datos, o sea, probablemente el CISEN tiene datos de dónde están operando pero estos datos no son accesibles de manera pública y no hay manera de que te los den. Y tanto la DEA como la Policía Federal, la Guardia Nacional y el Ejército tienen algunos datos que son públicos o algunos datos que se pueden acceder por medio de transferencia pero estos datos no son, ahora sí que no son consistentes a través del tiempo. Tienen datos para un estado en un año, para el siguiente, ahora sí que para el siguiente año están siguiendo otros grupos criminales. Entonces es muy difícil tener algo que sea, ahora sí, ahora es muy difícil tener una base de datos que sea consistente a través del tiempo a nivel municipal. ¿Cuál es mi propuesta para solucionar esto? Yo voy a utilizar un web crawler, lo que voy a hacer con el web crawler va a ser buscar tanto en Google como en Google News noticias relacionadas con cárteles dentro de algunos municipios y después voy a usar técnicas de procesamiento natural del lenguaje para poder leer todo este volumen de artículos que encuentro y poder asignar presencia de un grupo del crimen organizado en algún punto. Entonces el primer paso es, ok, ¿de dónde saco todos estos grupos que yo voy a seguir? Lo que hice fue un trabajo, esto es puramente manual, y se revisaron más de 300 documentos tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México para identificar 79 actores criminales, la mayoría de ellos traficantes de droga que operaron en México entre 1990 y 2016, y aquí pueden ver la mayoría que seguro ustedes han escuchado que son cosas como el cártel de Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa pero también grupos más pequeños que han operado y que tanto la DEA como el gobierno mexicano reconocen que operan, pero que tal vez ustedes nunca han escuchado en las noticias como por ejemplo el cártel de Oaxaca o el cártel de Ensenada o hasta pequeñas como escisiones de estos cárteles que empezaron como brazos armados como por ejemplo los Zetas que empiezan como brazo armado del cártel del Golfo y se separan y crean su propia organización. Entonces lo que yo hice es después tener estos 79 cárteles que se obtuvieron ahora sí de forma manual viendo lo que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos reconoce como cárteles de las drogas. Yo escribí dos bots, uno para Google y uno para Google News que lo que hacen es ir y buscar por ejemplo el cártel de Sinaloa en Badiraguato y buscan por periodos de tiempo de 5 años y me regresa todos los links que encuentra. Todos los links que encuentra de esto, esto se hizo para todos los municipios del país. Limpié los municipios un poquito para que se hagan matches porque como saben hay muchísimos municipios que comparten nombre a través del país. Entonces para evitar estos problemas se agregó el nombre del estado en algunos casos, cosas como municipio o cosas como ciudad para no confundir el lugar y terminé con casi 4 millones de búsquedas distintas. ¿Qué es una búsqueda? Es una combinación de un municipio, una forma de escribir un municipio, una forma de escribir un cártel y un periodo de tiempo. Ya que tengo esto, se pueden decir, pues ya terminaste, ¿no? Ya sabes todas las noticias que hay. No, se tienen que limpiar un poquito estos links, sobre todo los links que vienen de Google, porque Google te regresa muchas cosas que no quieres saber. Entonces lo que hice fue usar esta librería de Python que se llama News Twist y también hacer una heurística propia, que lo que hace es intentar adivinar la estructura del HTML para extraer exactamente el artículo principal de la noticia y no todo lo que hay alrededor. Ahorita les explico por qué esto podría ser un problema. Y estos dos algoritmos juntos lograron recuperar el 95% de estos 5 millones de artículos, pero al final terminé solo con 2 millones de artículos válidos. ¿Y por qué? Porque si ustedes han usado Google, seguramente sí. Saben que Google a veces te regresa cosas que parecen que son hits, pero no. Como por ejemplo, aquí yo tengo que detienen a 11 narcos al catear tres casas en el DF. El artículo principal está hablando de que se detuvieron a 11 narcos de la familia michoacana, creo que en Tlalpan, pero Google se va con la finta de que el periódico se llama El Siglo de Torreón. Entonces me lo regresa como un hit válido para Torreón y la familia michoacana, pero el artículo principal no está hablando de eso. Y el segundo ejemplo de cosas así es que a veces, si ustedes entran a la página como por ejemplo de CNN o del New York Times, siempre vienen noticias relacionadas de un lado. Entonces a veces también Google se va con la finta y está, o sea, como que me mezcla. Yo le digo, búscame de la familia michoacana en Badiraguato, pero me regresa que por acá están hablando algo del chapo. Entonces me regresa algo válido para Badiraguato y el cártel de Sinaloa en vez de para lo que en serio está hablando el artículo central. Entonces por eso fue muy importante limpiar todos estos links y extraer el artículo principal de los links. Y ahora que ya tengo esos links que sí mencionan al menos un municipio y una organización criminal, me podrían decir, pues Fer, ya acabaste, ¿no? Y pues no, porque en el momento en que te pones a leer esos artículos te das cuenta que se ha vuelto tan común hablar del crimen organizado en México que claro que tengo cosas que hablan de presencia, pero también tengo muchísimas cosas que mencionan un municipio y una organización criminal, pero no necesariamente hablan de presencia. Y aquí les traje un ejemplo de cosas que sí deben de clasificarse como presencia, como, o sea, por ejemplo, este primer ejemplo del siglo de Durango, es que nos dicen que en la madrugada de hoy cinco hombres fueron ejecutados por un grupo de sicarios y que los cuerpos fueron abandonados en un camellón en la colonia de Santa Cruz, Tlapoyaca, en Iztapaluca, Estado de México, junto a una narcomanta de la familia michoacana. ¿Eso quiere decir que la familia michoacana está en Iztapaluca? Probablemente sí. Después, el segundo es que el cártel de Jalisco asesinó al Hualo, que es el primo del marro. Esto es un conflicto que ha tenido el cártel de Jalisco, Nueva Generación, con el cártel de Santa Rosa de Lima, sobre todo en el 2020. Entonces, ¿esto quiere decir que los dos cárteles están ahí? Probablemente sí. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando atrapan a alguien de un cártel en un municipio, probablemente el cártel estaba operando ahí, porque por eso la policía o el ejército supo de irlo a buscar, como ese ejemplo de que atraparon al H del extinto, el hermano de Arturo Ventráinleiva en San Miguel de Allende, Guanajuato. Probablemente el cártel de Oswald Ventráinleiva estaba activo en San Miguel de Allende. Otra cosa que también implica presencia es, por ejemplo, que decomicen armas, droga, que quemen droga, como ese ejemplo, que en Reynosa, Tamaulipas, encontraron una casa de seguridad del cártel del Golfo. Y, por último, cuando los cárteres están haciendo cosas como portarse, como se debería de portar el Estado, dando bienes públicos o servicios, como ese último ejemplo en que las autonominadas fuerzas especiales Grupo Sombra estuvieron repartiendo despensas en varios municipios en Veracruz. Esto también implica presencia, pero voy a encontrar muchísimos artículos que hablan de cosas que no implican presencia, pero que mencionan un municipio y un cártel de las drogas, como, por ejemplo, este primero está hablando y me está contando la vida del Mencho. Entonces, que el Mencho haya nacido en Aguililla, quiere decir que el cártel de Santa Rosa está activo ahí, o el cártel de Jalisco está activo ahí. No, no quiere decir eso. Entonces, eso yo no lo quiero clasificar como presencia. Y otra cosa que ahora sí que mete mucho ruido son películas y series, como, por ejemplo, aquí me están hablando de la tercera temporada de la serie de Narcos, y por ahí me dice que el cártel de Sinaloa se formó en Guadalajara o algo así. ¿Eso quiere decir que el cártel de Sinaloa estuvo? Pues no, porque me están contando la serie. Entonces, yo necesito alguna manera de distinguir estos dos tipos de párrafos que me hablen de, que los que sí hablan de presencia, de los que no hablan de presencia del cártel de las drogas. Entonces, ¿cuál va a ser mi propuesta para solucionar este problema? Va a ser procesamiento natural del lenguaje, que va a ser más o menos enseñarle a la computadora a leer. ¿Y cómo le voy a enseñar a la computadora a leer? Primero que nada voy a hacer un, como a preprocesar los datos. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, podría usar el artículo completo, pero es muy ineficiente usar el artículo completo. Tardaría muchísimo tiempo. Entonces, lo que yo hice fue cortar los artículos en párrafos. Los párrafos tienen más o menos 200 caracteres. Y lo que hice fue poner una ventana de 50 palabras para guardar el mayor contexto posible en estos párrafos. Entonces, si un párrafo empieza en el carácter 0 y acaba en el 200, el que sigue empieza en el 150. No corté los párrafos arbitrariamente, sino que se cortan donde termina el punto. Entonces, tengo párrafos más cortos y tengo párrafos un poquito más largos de 250 caracteres. Y al final, lo que yo tengo son unos, de los 2 millones de artículos válidos, voy a tener unos 240 millones de párrafos. Y de estos 240 millones de párrafos, se limpiaron para solo quedarnos con 7 millones. Y esos 7 millones son los que dentro del párrafo hay una organización criminal y también un municipio. Y ahora sí, esos son los que yo quiero que un algoritmo clasifique para que me diga, este sí es presencia, porque está hablando de que arrestaron a alguien en algún municipio, pero este no es presencia porque por alguna extra razón menciona el municipio y el municipio y el cártel, pero no necesariamente implica presencia. Entonces, si están un poco focalizados con procesamiento natural de lenguaje, hay muchas maneras de hacer esto y hay muchos algoritmos que van a algoritmos desde simplemente contar la presencia de palabras. O sea, si, por ejemplo, aparece muchísimas veces la palabra tráfico o la palabra marihuana o cocaína, yo podría clasificar eso como, ok, eso quiere decir que hay presencia, puedo hacer el primero ponderado de las palabras, o puedo usar algo un poquito más complejo que utilice el contexto y la posición para la clasificación. Eso es lo que yo voy a usar. Y en particular voy a usar un algoritmo que se llama BERT. BERT ahora sigue, viene de las siglas, quiere decir, bi-directional encoded representations from transformers. Y lo que tiene BERT, que es muy, ahora sigue muy cool, en especial para esto, es que es capaz de procesar contexto tanto antes como después de la palabra y toma en cuenta también la posición de la palabra. Entonces, lo que BERT va a hacer es generar representaciones de palabras en vectores, pero a la hora que genera esa representación de una palabra en un vector, va a tomar en cuenta dónde estuvo la palabra. Ahora, BERT es algo que es pre-trained, eso quiere decir que yo no entrené al BERT, lo que yo hice fue tomar un BERT en español que hicieron unas personas en la Universidad de Chile que se llama Beto, lo que ellos hicieron fue tratar de replicar el BERT en inglés que hizo Google con un corpus enorme en español, y lo que hace ese BERT es intentar clasificar, o sea, cada una de las palabras, dependiendo de dónde está en la oración y qué tiene cerca o no y cuál es su posición, la representa de una manera vectorial. Y ahora que yo tengo esa representación de manera vectorial, y más o menos aquí en esta imagen pueden ver que el BERT es la parte como semi-supervisada, que yo no voy a entrenar para nada, yo voy a usar algo que ya está pre-entrenado, y lo único que yo le voy a poner encima a esta representación de las palabras como vectores va a ser una clasificación, y esa clasificación va a ser bien sencilla porque van a ser como los párrafos que les enseñé, voy a clasificar un montón de párrafos, algunos van a ser un 1 que implica presencia, y algunos van a ser un 0 que implica que no hay presencia. Entonces, lo que tomé fue B y encima de este Beto, o sea, prácticamente yo estoy haciendo este caso, esto ya lo hicieron estos chicos en Chile y yo estoy usando su modelo y encima de su modelo yo le voy a poner mi parte que es ahora sí que aprendizaje de máquina entrenado y yo voy a clasificar a mano, se clasificaron 10,000 párrafos, se balanceó la muestra y estos 10,000 párrafos no solo los clasifique yo, sino se clasificaron entre 3 personas y se usó como el que si 2 personas decían que era un 1, entonces es un 1 y si 2 personas decían que era un 0, entonces es un 0 y tiramos todos en los que no estábamos de acuerdo porque al parecer, a pesar de que nosotros los leyéramos, en muchos estábamos como no tan seguros, entonces por eso tomamos este método para clasificarlos y usamos estos 10,000 párrafos para entrenar este Beto más la clasificación y lo que hicimos con los hiperparámetros que se me fueron ahí, los hiperparámetros los tomamos, los hiperparámetros los calculamos usando un grid search de varios y al final termino con un modelo que tiene un batch size de 16, tiene 4 epochs y que la learning rate es como de 1.03e a la menos 5. ok, entonces este modelo que tomamos al final lo hace bastante bien creo porque si comparamos que ni siquiera nosotros a veces nos ponemos de acuerdo si algunos párrafos tenían que ser 0 y 1, la accuracy es de 0.9, la F1 es también de 0.91, la presión es de 0.89 y el recall es de 0.94 y el producto final que nosotros tenemos es una, es ahora sigue, por cada, para cada cártel yo tengo en qué municipios estuvo activo por año y ahora se puede estar preguntando, ok, esto solo quiere, lo que me acabas de enseñar solo quiere decir que el algoritmo lo hizo muy bien para eso que ustedes clasificaron, pero ¿cómo se compara esto con algo de la vida real? Entonces, ¿cómo se compara esto con algo de la vida real? Usamos todas las bases de datos existentes hasta ahora para poder compararlo y existe esta base de Coshia Ríos de 2012, ellos hacen algo muy parecido a lo que yo les acabo de explicar, pero lo que hacen es toman la cantidad de hits válidos, o sea, ellos buscan en Google News y en vez de después abrir los artículos y sacar la información, lo único que hacen es, ok, si hay tantos hits que pasan un ciento threshold, contamos con que hubo presencia del cártel o no, la correlación total por la cantidad de cárteles en cada año en cada municipio es .51, no es tan buena, pero no es tampoco mala y lo que pasa es que nuestro, ahora sí que el algoritmo que yo les enseñé encuentra muchísimo más presencia que el de Coshia Ríos y la base de Coshia Ríos tiene muchos problemas en municipios que tienen nombres iguales o cuando los cárteles tienen nombres que implican el nombre de un municipio también. La segunda con la que comparamos con la que comparé estas datos es con los datos del profesor Víctor Manuel Sánchez, lo que hizo el profesor Víctor Manuel Sánchez fue mandar a un montón de undergrads a una hemeroteca y se pusieron a recaudar información entre 2014 y 2017 de presencia en Michoacán y en la zona conurbada de la Ciudad de México, o sea, ellos hicieron más o menos lo que les acabo de enseñar, pero lo hicieron a mano y cuando comparamos la correlación es bastante alta, es de 0.74 por cantidad de cárteles en un municipio y cuando hago la correlación por cada cártel es bastante alta, tengo una correlación de 0.9 para, por ejemplo, la Unión Tepito en toda la Ciudad de México y eso es muy bueno porque esto quiere decir que probablemente lo que los estudiantes del profesor Víctor y el algoritmo vieron fueron artículos distintos porque no necesariamente todo lo que está en la manoteca está en internet, pero eso quiere decir que más o menos lo está haciendo igual de bien que un humano yendo a una hemeroteca y sacando artículo por artículo y después decidiendo si un cártel está presente o no. Y luego usé otras dos bases para darle un poco de validez a esto, una base de la DEA, la DEA tiene presencia de cárteles a nivel estatal desde 2009 hasta 2015, el problema es que la DEA define que la presencia que ellos están midiendo es presencia predominante y nunca definen qué es presencia predominante, entonces la correlación es alrededor de 0.6 y sí, la base que yo les expliqué cómo se creó encuentra muchísimo más presencia que la DEA, pero otra vez la DEA nunca define qué es presencia, ahora sí, qué quiere decir con presencia predominante y yo solo quería encontrar presencia, no necesariamente presencia predominante y por último hay una base de datos a nivel estatal que se creó solo de fuentes, ahora sí que fuentes gubernamentales, tanto de Estados Unidos como de México y ahí la correlación es de 0.75 y la correlación por cártel también es altísima, es más o menos entre 0.4 y casi 1 por cada cártel y esto es muy bueno porque quiere decir que lo que los periodistas nos están diciendo se parece mucho a lo que las fuentes oficiales del gobierno están diciendo a menos a niveles total. Entonces, ¿cuál es el producto final? Y les voy a enseñar súper rápido, nada más la evolución de presencia de cárteles de 2000 a 2016, la animación murió a la hora que lo subí aquí, pero esto es como 2000, 2002, 2004, entre más morado está el municipio, quiere decir que hay más cárteles, 2006, 2008, 2010, 2012, 14 y por último 2016. Entonces, ¿cuáles problemas puede tener esta base? Y probablemente a ustedes ya se les ocurrieron muchísimos más, es la penetración del internet y la cantidad de medios online. Yo confío en esta base más o menos a partir de 2006, porque la mayoría de las cosas que tengo pre-2006 son cosas, se clasificaron porque alguien, algún periodista está hablando de algo que pasó en el pasado que se parece a algo del presente y por ahí las puede clasificar, pero yo casi no encuentro medios ni como archivos históricos de ningún medio antes de 2006. Entonces, a partir de 2006 más o menos se le puede creer a esto. El segundo problema es la violencia contra periodistas en México. Saben que es un problema muy grande, entonces puede que los periodistas no estén reportando o tengan miedo de reportar. Esto tengo menos problema que sea un problema real, porque hay mucha evidencia anecdótica de los mismos periodistas de que hay maneras de protegerse, como por ejemplo de los artículos que encontramos, algo así como el 40% no tienen un autor, el autor es el periódico, entonces de esa manera se protegen. También muchas veces los periodistas lo que dicen es que ellos no escriben nada sin que antes la policía o el presidente municipal o alguien de la policía militar salga y diga algo, entonces ellos ya se protegen al decir, ¿saben qué? La policía dijo tal o los militares dijeron tal, no lo dije yo. Y la otra es que los periodistas tienen esta evidencia de que, por ejemplo, si aquí está el cártel de Sinaloa y aquí está el cártel de la familia michoacana, yo desde acá puedo reportar de la familia michoacana y lo contrario puede pasar acá, pero yo no puedo reportar. Entonces la violencia también corrí una, así intenté ver si había alguna correlación entre un cártel que fuera más letal hacia los periodistas y parece que no, parece que no hay como una, no hay como una región en México o un cártel que sea particularmente letal hacia los periodistas, entonces esto nos da un poquito de seguridad, que esto puede que no sea un problema tan grave. La tercera es que se estén sobre reportando eventos violentos, esto encuentro que es falso porque también le aventé encima de la clasificación que vieron, aventé una clasificación para separar eventos violentos de otra clase de eventos, como decomisos o como el cártel portándose como un ente gubernamental o cosas como arrestos y no parece que todo lo que estén reportando los periodistas sea violencia todo el rato, sí se reporta un montón de violencia porque hay violencia, pero también se reportan muchos arrestos, se reportan muchas autoridades solo diciendo como que creemos que hay presencia, se reportan narcomantas, se reportan otros delitos como por ejemplo extorsión o que toman las carreteras o se reportan cosas como decomisaron X o Y cosa, el cuarto problema que puede ser es que hay eventos de interés periodístico y para qué, a qué me refiero a esto, que esta base solo está reportando lo que los periodistas ven. Entonces, si los periodistas deciden, saben que el cártel está activo, pero no hay nada relevante que reportar, entonces yo no lo voy a ver. Entonces, probablemente esta medida de presencia es una cota inferior a la presencia real que hay. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Y, ok, ¿se acuerdan que todo esto yo tenía una pregunta original? Y la pregunta original es cómo este shock había afectado a los cárteles de la droga. Entonces, para contestar esto, yo lo que hice fue solo un event study, que lo que hago es agarro como treatment effect los municipios que son buenos para producir opio, interactuado con el precio de la heroína en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Pues pasa algo muy obvio, que en los municipios que son buenos empiezo a ver a partir de 2010 mucha entrada de nuevos cárteles a estos lugares y que la cantidad de cárteles en estos lugares empieza a aumentar. O sea, esto yo sé que tiene mucha lógica, pero había que demostrarlo. ¿Qué pasa? A partir de 2010 parece que la heroína es un buen negocio. Entonces, yo veo que los cárteles empiezan a expandirse en lugares que son buenos para cultivar heroína, que sobre todo es como es la Sierra de Guerrero, Michoacán y también partes de Veracruz. Y, por último, si ustedes me creen que este shock fue externo y que los cárteles no hicieron nada por mover esos precios ni porque la FDA cambiara la regla de la oxicodona, entonces yo puedo usar esto como un shock externo para ver qué está pasando en la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Y pasa algo que es un resultado que se me hace muy interesante, que cuando un cártel entra, si tú tienes un municipio que no tiene cártel y ese municipio entra a un cártel por primera vez y tú los comparas con municipios que nunca entró en cártel, la cantidad de homicidios no aumenta muchísimo. O sea, como pueden ver aquí, este es el resultado de otro event study que usa como evento principal la entrada del cártel y aquí estoy comparando municipios que vieron la entrada del primer cártel contra municipios donde nunca entró nadie y el evento relevante es aquí donde está la línea roja y vemos que no aumenta la violencia. Entonces, eso quiere decir que mientras... Algo también que tiene mucho sentido y que se ha demostrado en otros conceptos, en otros... Ahora sí que... En otras cosas como, por ejemplo, con las pandillas, si alguien tiene el monopolio de la fuerza, no hay necesariamente más violencia. Pero ¿qué pasa cuando ese alguien pierde el monopolio de la fuerza en ese municipio? Pasa lo siguiente. Esta es la cantidad de homicidios y ¿qué pasa cuando el segundo cártel entra a esa región donde ya había uno? Aumentan los homicidios y los homicidios se quedan altos por un buen periodo de tiempo y esto pasa igual. Tanto cuando entra el tercer como el cuarto cártel, a partir del quinto cártel los efectos se empiezan a disolver y parece que la violencia cuando hay más de cinco cárteles simplemente es alta todo el rato y no hay manera de... O sea, los homicidios están de por sí ya muy altos y esto es lo que pasa. Entonces, solo para concluir, y creo que acabé que cuesta tiempo, podemos usar herramientas como web scraping o natural language processing para construir estas bases de datos de fenómenos que normalmente son difíciles de medir de manera tradicional y de manera tradicional me refiero a cosas como el censo. Entonces, podemos usar toda esta información que hay en internet y todos estos nuevos métodos para hacer bases de datos y la segunda es que evidentemente el aumento de la demanda de heroína en Estados Unidos expandió las operaciones de los cárteles de México, especialmente en lugares idóneos para cultivar opio, que la entrada del primer cártel a un lugar no aumenta los homicidios y esto es bonito porque quiere decir que siempre y cuando alguien tenga el monopolio de la fuerza, la cantidad... no va a haber tanta violencia, o sea que la criminalidad no... la presencia de organizaciones criminales no implica violencia, sino que es cuando se pelean. Igual a mucha gente esto se le hace obvio, pero no es obvio y no hay tanta evidencia de que esto sea cierto. Y el número de homicidios aumenta con el número de cárteles activos después del segundo cártel y que parte de la violencia que se ha experimentado en México en los últimos 20 años se puede atribuir a los narcotraficantes peleándose por el mercado de heroína, especialmente en esos años después del 2010.